¿Cuántos goles convirtió Messi, Suárez y Neymar en la última temporada? La respuesta en la parte final del video. ¿Cómo están cracks? Se jugó la Copa del Rey y el Madrid sin Cristiano Ronaldo se impuso 3 por 0 al Sevilla. Partido invicto número 38 para los de Zidane y gran actuación de James Rodríguez que aprovechó la titularidad y abrió el marcador con este golazo. Luego Varane puso el segundo y James de penal cerró la goleada. Modric estuvo a punto de hacer este golazo. Aunque el Madrid fue superior, los sevillistas se quejan de que el árbitro los perjudicó en los dos últimos goles merengues. Reclaman falta y empujón sobre Modric, pero de James en la jugada del penal. El portero del Sevilla, David Soria, que no estuvo en la convocatoria, explotó en Twitter contra el colegiado, aunque luego borró su publicación. Sin embargo, el propio Sampaoli reconoció a su rival y señaló que el arbitraje no fue excusa. Hoy no se dio, fuimos superados básicamente en el primer tiempo y contra un rival como estos perder un tiempo es demasiado. Hablas de perder un tiempo, lo último que te pregunto. La incidencia arbitral, se protesta un penalti sobre Iborra que no se pita, la falta de Morata en la acción del segundo gol y un penalti a Modric que es el 3-0. No, del árbitro, la excusa, no del árbitro sería una... realmente es una excusa. No, el Madrid fue superior y ganó bien. Después de su doblete y de todo lo que se dijo en los últimos días, James Rodríguez anunció que se queda en el Real Madrid. Todos pasamos por malos momentos y bueno, ya ahora es un nuevo año y es una nueva vida. ¿Pero descartas una salida? No, me quedo, me quedo. Gracias James. Chao, chao. Y sobre la actuación del colombiano, estas son las palabras de su técnico. Bien, ha sido... ha hecho un buen partido, ha trabajado, ha metido dos goles, pero más allá de los goles, yo creo que su trabajo ha sido importante como todos los demás y bueno, me alegro por su partido y el partido de todos los jugadores. Cracks, ¿ustedes qué dicen? ¿Será que vuelve el James de la primera temporada con el Madrid o es solo un destello? Opinen en los comentarios. También en Copa del Rey, la Real Sociedad le pegó 3 por 1 al Villarreal, incluido gol de Carlos Vela. En Inglaterra ya cayó el líder de la Premier con doblete de Dele Alli, el Tottenham se impuso 2 por 0 al Chelsea. El equipo de Conte pierde una racha importante de triunfos consecutivos, aunque se mantiene de líder. Eso sí, ya es más alcanzable para Liverpool, que está a 5, City y Tottenham están a 7. Y ya que estamos en la Premier, está a punto de ocurrir una de esas historias de película, como la de Jamie Vardy, que pasó en 5 años de jugar en la séptima división a ser titular de la selección inglesa. Algunos medios señalan que el Arsenal acaba de firmar a Coen Bramall, un chico de 20 años que juega en el Hednesford de la séptima división. Todo o en gran parte porque puso una espectacular asistencia de Rabona el pasado mes de septiembre que se hizo viral. De entrada llegaría a las divisiones inferiores de los Gunners, pero la idea es que alcance el primer equipo. ¿Qué les parece? Y para despedirnos, el próximo lunes se entregará el premio The Best de la FIFA. Los finalistas, como sabemos, en la categoría de Mejor Jugador son Cristiano Ronaldo, Messi y Griezmann. El compañero del francés en el Atleti, Diego Godín, asegura que se merece ganar este premio porque hizo una temporada al nivel de Cristiano y Messi. Y cracks, les recuerdo que en nuestra página de Facebook ustedes pueden elegir al mejor jugador de la historia en los duelos de cracks leyenda. Ustedes votan por su favorito y hoy hay nuevo enfrentamiento. Así que ya sabes, entra a nuestra página de Facebook para votar. Hola cracks, somos Juan y Tim, fanáticos del FC Barcelona y venimos a invitarlos hoy a que ustedes se suscriban a nuestro nuevo canal, Canal Barça TV. El link lo encuentran aquí en la descripción y no se olviden siempre, vizca el Barça. ¿Cuántos goles hizo la MSN en la temporada pasada? La respuesta es 131. Superaron su propio récord de 122 anotaciones de la 2014-2015. Para conocer más, suscríbete a cracks. Eso es todo por hoy cracks, muchas gracias por acompañarnos en este video, por dejarnos tu like, por compartirlo y por invitar a más cracks como tú a unirse a esta grandísima comunidad de verdaderos fanáticos del mejor fútbol. Nosotros nos vemos en el próximo video.